La ministra de Educación, Carla Ananía de Varela, comunicó que a partir del martes 6 de abril se iniciarán las clases semipresenciales en las instituciones educativas, públicas y privadas del país, incluidas las universidades, siempre y cuando las instituciones cumplan con los requisitos y cuenten con un certificado. Esta medida será aplicada en todo el país para todos los niveles educativos, incluyendo a estudiantes de las modalidades flexibles. La ministra de Educación agregó que los padres de familia que deseen enviar a sus hijos a clases lo harán de forma voluntaria y que ningún centro educativo los puede obligar a asistir de manera presencial a clases. El ministro de Salud, Francisco Alaví, detalló que se realizarán procedimientos de desinfección en las escuelas y que promotores de salud harán verificaciones para que los estudiantes puedan tener un retorno a clases seguro y así evitar contagios de COVID-19. Jennifer Velasco, TCS Noticias.